Son dos proyectos diferentes. Uno es el proyecto que va a financiar la SPU a través del SIN que se llama Calidoscopio, reconocimiento de la comunidad sorda en clave de la cartografía. Habla sobre la historia de la comunidad sorda argentina. A lo largo de la historia no hay nada escrito, no hay ningún registro. No es que la historia no está contada, lo que hay no está contado por la propia comunidad sorda. Cómo se ha transmitido la historia entre los sordos a través de la lengua de señas está garantizado, pero no hay registro de eso. Lo otro es el proyecto que en realidad no está aprobado. Nosotros pensamos que se va a aprobar sobre una tecnicatura para que las personas sordas aprendan a enseñar la lengua de señas para el 2015. Por eso serían dos proyectos diferentes. ¿Cómo pensás vos cuál es el interés que hay en esto y cuál es la necesidad real de la posibilidad de esta capacitación? Es una gran demanda, una demanda histórica. Hace mucho tiempo que nunca se pensó que se iba a abrir una tecnicatura. Hacía algunos cursos, algunos cursos de capacitación de dos meses, de tres meses, algunos de tres, de ocho meses. Pero abrir una tecnicatura es un gran paso a la historia argentina. Hoy uno de los chicos me dijo que también estaba muy contento con ese proyecto de calidoscopio que se aprueba, porque hay algo de la historia, algo nuevo que se va a poder incluir. Es una gran demanda, no solamente acá en Paraná o la provincia de Entre Ríos, en todo el país. Nosotros, el equipo de trabajo, estamos trabajando mucho. Es un gran trabajo para todos, para todos juntos. Esto empezó en marzo, abril del año pasado. Vinieron aproximadamente, no me acuerdo, 150, 180 personas. De casi todo el país, menos de Patagonia, porque de la Patagonia era imposible llegar. Hasta de Río Negro vinieron. Casi la mitad del país. Y ahora se redujo por distintos motivos, por motivos personales, familiares, de trabajo. Pero nosotros sabemos, y también ellos, nos han pedido que este espacio continúe. Por ejemplo, si ahora termina, después, ¿qué va a pasar? Bueno, puede ser que se abra la tecnicatura. Es una respuesta a la demanda de ellos.